Al ministro de Cultura, como la voz de su amo, recordaba en qué consistía la ley Mordaza. Para ello se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente y en ese caso hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la competencia, una comisión por eso que vamos a reformar para que pueda asumir esas competencias y este es otro de los puntos para que tenga esas competencias sobre medios de comunicación. Bueno, pues este es el individuo que al parecer está preparando Pedro Sánchez como sustitución para enterrar a Yolanda Díaz. Pero fíjate, ¿el oxímoron qué es eso? Que el PSOE esté preparando la persona que va a ser el dirigente del partido de izquierda que supuestamente le hace competencia al PSOE. ¿Por qué no se la hace? ¿Eh? Que no se la hace. Claro, claro. La realidad es como el abrazo del oso. Pero eso, si te pones en la piel de los ultraizquierdistas, eso es una afrenta. Entonces no van a permitir, precisamente porque lo está colocando Pedro Sánchez, no van a permitir que Hurtasun sea el nuevo líder de la ultraizquierda. Porque ellos pretenden, seguramente a nosotros nos parece absurdo, sabemos que todo es lo mismo, pero desde su punto de vista, en su psicología, ellos pretenden ser algo diferente al PSOE. Entonces si el PSOE coloca al próximo líder de la ultraizquierda, pues van a decir nanay. Y eso va a abrir otra guerra fratricida en donde les va a ser muy difícil recomponer esa ultraizquierda que es, como sabemos, pues como las muñequitas estas rusas, que siempre sale otra y siempre es la misma en realidad. Porque esto no es ni más ni menos que la confirmación de toda la historia de la izquierda europea y ahora también americana, que no es ni más ni menos que una continua manipulación y maniobras para la depuración. Y para mantener a alguien como el amo, ¿no? Pero si es que en todos los países en los que ha habido una dictadura, y por ejemplo en las provincias vasco-hongadas, gobernando el PNV, ETA y Achevillu, les encantan hacer listas. Siempre tienen listas de gente. ¿Qué gente es la que ha aceptado el carnet de identidad vasco y qué gente no? ¿Qué gente es la que va a unos determinados colegios y qué gente es la que no? ¿Qué gente vive en determinados barrios y qué gente no? Porque todo eso te determina. Todo eso es una amenaza velada a decir, oye, todo lo que esté dentro de esta lista puede sufrir el peso de la mayor injusticia. Y la mayor injusticia en este caso es que desde una ley ilegítima, ilegítima, esté condenada la persona que quiere vivir en verdad y en libertad. Eso es una dictadura. Cuando alguien en un medio de comunicación dice, o por ejemplo pone los audios que hemos escuchado esta semana, en las que se consolida la fundada sospecha social de que Pedro Sánchez es el capo, es el jefe de la corrupción. Es el gran jefe. El gran jefe y el puto amo. Claro, y a lo mejor, bueno, puede ser también el puto ladrón, ¿no? Pudiera ser. Presuntamente. Presuntamente, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿qué es lo que quieren? Amordazar que no haya medios que puedan realmente difundir, oiga, hay pruebas en los que parece ser que este entorno está robando a los españoles. Pues al final es un robo a los españoles, a todos los españoles. A la España que madruga, a la que tributa, a esa que está cobrando 900 euros, 1000 euros, levantándose a la 7 de la mañana teniendo que pagar unos beneficios o una inmigración ilegal que no cotiza y que ellos no pueden beneficiarse de absolutamente ninguna ayuda porque tiene una renta que no es en la pobreza. O sea, es una situación surrealista lo que estamos viviendo. Pero como toda dictadura dicen, por tu bien, por tu bien, voy a fomentar la libertad que significa que tú tengas menos libertad. Por tu seguridad te voy a controlar más. Es como la DGT, ¿no? Cuando decía, no podemos conducir por usted, porque si no es que lo haría. Digo, déjeme en mi conducir, déjeme en paz, déjeme en paz. Yo conduzco, yo ya soy responsable. No necesito que de repente me hagan un anuncio en verano y me digan, es importante que beba agua y que vaya por la sombra. Digo, esto es un consejo de Yolanda Díaz que cuando habla confirma que no tiene inteligencia. Eso contribuyó a la infantilización. Sí, a ver, se me ha ido lo que iba a... Ah, sí. Que ha estado sembrado, ¿eh? Un poco, continuando lo que decía Juan de Dios y antes Carlos Cuesta, una contradicción que yo estoy deseando que la gente que estáis en Twitter se lo digáis cuando debatáis con Monedero, porque ahora se puede, te los están mostrando, no sé qué pasa a ti, pero a mí me están mostrando a todos los adalides de la otra izquierda con Echenique, ya puedo discutir y tal. Yo me retire de las redes hace años. Bueno, pues eso me encanta. Y hay una cosa que ahora estaban piándolas por esto de la ley sobre los alquileres, que no ha salido adelante, pero esta gente son capaces de estar diciendo y quejándose de los índices de pobreza que hay en España, de los índices de paro y al mismo tiempo trayendo a gente de fuera a que se benefician de las ayudas que no se dan a los españoles para la vivienda y para mil cosas y bueno, y trayendo a gente a supuestamente trabajar cuando hay este nivel de paro. O sea, esto a mí me parece una cosa delirante que no se profundice en esta contradicción absoluta que tienen los izquierdistas. Vamos a ver, si hay esos índices de pobreza que a ti te preocupan tanto, lo lógico será emplear los recursos para mitigar la pobreza de los españoles, no traerte a más gente que van a chupar esos recursos. Pero es que precisamente aquí lo que se juega es que con todo eso hay una culpabilización. Es decir, tú eres pobre, tú tienes estos problemas, porque aquel lleva un Lamborghini. No sé, yo no he visto tantos, creo que hay 20, nada más al año en España. Pero ese es un poco el juego y eso es lo verdaderamente pernicioso. Pero perdona, al mismo tiempo están diciendo que solo los que tengan coches nuevos pueden circular por las ciudades. O sea, están tirando fuera de la circulación a la gente, a los obreros, porque tienen un coche antiguo. Perdona, que este es el Partido Popular, lo digo para que quede claro. Todos. Y que por cierto... Todos menos Vox. Y Vox es el que ha ganado y le ha leído la cartilla a Almeida, que por cierto mintió, porque dijo que estas áreas de Madrid eran cosas de Carmena y las mantuvo. Bueno, dicho esto... De verdad, déjame decir una cosa, porque es que no hay un puñetero periodista que le recuerde a Almeida. No he visto a nadie que le haya preguntado a Almeida por qué mintió en esas elecciones. ¿Tú has visto esa entrevista, ese canutazo que decimos los periodistas? Nadie se lo ha hecho. Yo alucino también. De todos modos, Rafa, desgraciadamente en España... Que lo justifique por lo menos, ¿no? Aunque lo preguntes, el problema real en España es que la mentira no está penalizada. Eso. No, y que la gente tiene una memoria muy a corto plazo y se le olvidan las cosas. Pero que miente, es decir, es imposible ya que ninguna persona que vote al PSOE, si oye las distintas declaraciones de Pedro Sánchez, no puede decir que Sánchez no miente. Miente claramente, miente claramente. Pero consideran que, oye, miente, pero al menos no gana la derecha. Miente, pero al menos no gana... No sé, nos vamos a la pobreza, pero al menos no gana... Es que esa es la criminalización. Nos vamos a morir. Esa es la criminalización que se hace en el otro y esa raya roja que se pone de... Mientras que no gobierne el centro derecha o la derecha, aunque otra derecha... Pero con que no gobiernen estos nos vale. Claro, qué diferente era esto de la época, por ejemplo, de la transición, donde, oye, si tú has sacado más votos, te toca gobernar. Y eso, eso lo llegó a hacer incluso Felipe González, que podía haber buscado también en el 96 unas alianzas, como ha hecho Sánchez, para mantenerse en el poder, y no lo hizo. Lo hizo Aznar. Aznar también buscó alianzas con el Partido Nacionalista Vasco. Pero sacó más votos. Y con Convergence y Unión, que es la antigua Junts. Sí, pero sacó más votos. Fijaros que cuando iba a ganar Aznar las elecciones, ¿quién interviene en las elecciones? ETA. Acordaros que le ponía un bombazo a Aznar. ¿Por qué? Porque ETA, Patasuna, E.H. Bildu, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Euskal Herritarrock, las distintas nomenclaturas exactamente de lo mismo que es ETA. Está muchísimo más cómodo con el Partido Socialista en el poder que con otros partidos. ¿Por qué? Pues porque tienen un proyecto que en muchas cosas coincide. Sobre todo el cultural. lo que se está haciendo es todo el cambio global. el centro de la aves Stickley, y su atención de los tecnologías, que ahora se está haciendo, o más pequeño американos. Tanto lo que es el que ha hecho para ser el clandético, y su acceso socialista, o más pequeño que habría hecho el escenario.